¿Te has puesto a pensar qué pasa con la vida de una niña o adolescente cuando se casa o entra en una unión temprana? Los matrimonios infantiles y las uniones tempranas limitan sus oportunidades de estudiar y tomar sus propias decisiones, las empuja a ser madres y asumir el trabajo doméstico. Así, quedan atrapadas en situaciones de dependencia difíciles de romper. Las niñas tienen derecho a decidir con autonomía, a estudiar, a disfrutar de sus derechos sexuales y reproductivos. Una niña libre puede cambiar su entorno. Una niña libre es un agente de cambio. Informe hemisférico sobre matrimonios y uniones infantiles tempranas y forzadas en los estados parte de la Convención de Belém do Pará.